Con motivo del atentado que ocurrió ayer en las ramblas de Barcelona, mi ciudad natal y donde siempre he vivido, hoy el canal se vestirá de luto mostrando, en vez de lo habitual, un lazo negro, simbolizando el rechazo total a cualquier tipo de violencia y terrorismo y, por supuesto, el apoyo incondicional a todas las víctimas, amigos y familiares. Molsanix, Barcelona. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sencillito para dejar vuestro mando de Dreamcast como si fuera nuevo. ¡Vamos allá! Como ya habéis podido observar, tengo dos mandos de Dreamcast de la misma época y uno ha envejecido peor que el otro. El problema del amarillento de los plásticos es por un componente que tienen para evitar que se prenda fuego. Es un componente retardante, inífugo, que evita que cualquier problema, chispazo o algo, pues se prendiera todo el mando. Este componente es lo que hace amarillar el plástico. Mucha gente se confunde y piensa que el amarillo es por dejar la consola al sol. El tema es que no es el sol, no es la luz, es el oxígeno. Esto es un proceso de oxidación de este componente que os estoy explicando con el plástico que tiene incorporado, en este caso es ADS. Todo esto lo explicaré más detalladamente en el blog. Sí que es cierto que la luz ultravioleta es un catalizador de este proceso, es decir, acelera la oxidación. Entonces, si tenemos una consola a la lado de una ventana en un lugar muy luminoso, es probable que se vuelva más amarilla más rápidamente. Pero si la tenemos una guardada en una caja, con los años se volverá amarilla. La única manera de que no se ponga amarilla una consola es cerrarla bien en una bolsa hermética. Como habéis visto, aquí tengo un mando que compré una Dreamcast de segunda mano que tiene bastantos fallos y utilizaré esta Dreamcast para enseñaros en varios vídeos cómo la voy restaurando poco a poco, desde limpiar y restaurar un mando hasta calibrar el lector, problemas con reinicios, mal contacto con los mandos... Todo esto vamos a intentar hacerlo en una serie de Dreamcasts. Este mando, ya podéis ver que está bastante, aparte de amarillo, sucio, guarro asqueroso, sería la definición más correcta. Yo no sé qué han hecho con este mando, pero no sé, no quiero ni imaginármelo. Pero bueno, este es el mío, el que yo tengo, tampoco es que yo sea muy limpio, pero nunca, nunca, nunca me ha salido un mando así. O sea que vamos a intentar dejarlo al menos como el mío. Bien, el vídeo va a constar de cuatro pasos bien diferenciados. Desmontar el mando, primer paso. El segundo paso va a ser limpiarlo con agua caliente y jabón. El tercer paso va a ser blanquearlo, en este caso yo voy a usar agua oxigenada en crema. Solo he podido encontrar este, que te viene con aceite de argán y queratina, muy bien para el cabello del mando. Se lo va a dejar súper liso. Y esperemos que funcione este invento. Y el cuarto y último paso va a ser el montaje del mando otra vez y el resultado final, la comparativa y ver si lo hemos conseguido. ¡Vamos! Pues aquí tenemos el mando y para abrirlo le daremos la vuelta, donde podemos ver los orificios de los seis tornillos que tiene puestos. Estos tornillos se han de sacar con un destornillador sencillo de estrella normal. Se saca muy fácil, como veréis en el vídeo, y los extraeremos para poder separar la carcasa de atrás del mando. Un problema que tuve aquí fue que el destornillador que estoy utilizando es bastante corto y para los tornillos de los dos edificios que hay en los extremos, abajo de los gatillos, tiene un agujero bastante profundo y necesitaba uno más largo. Como veis es un destornillador normal y corriente y salen con la misma facilidad que han salido el resto. Una vez hemos sacado los seis tornillos, poco a poco cogemos la parte trasera y la vamos levantando. Veremos que sale muy fácilmente. Dejando a la vista la circuitería del mando. El siguiente paso que voy a seguir es desatornillar los dos tornillos que sujetan el soporte para las tarjetas de memoria y las tarjetas de vibración del mando de Dreamcast. Vamos a destornillar, en este caso, los dos tornillos que sujetan la placa de la circuitería a la carcasa de delante. Digo en este caso porque hay mandos que solamente tienen un tornillo que las sujeta. Y una vez destornillado ya podemos separar la placa de la carcasa de delante. Como veis la carcasa de delante queda intacta con los botones puestos y en la circuitería podemos sacar el soporte de las tarjetas perfectamente. Una vez hecho esto es recomendable que desenganchéis el bus de datos que hay entre el cable y la placa porque se ve un poquito delicado y no queremos tener ningún accidente. Aquí veis todas las almohadillas de contacto de los botones que, bueno, están enganchosas. No, lo siguiente. Vamos extrayéndolas poco a poco. Y para extraer el joystick pues es tan fácil como dos clics y se separa con un simple tiro. Bien, ahora tenemos ya la placa y vemos que tenemos los gatillos puestos. Vamos a intentar quitarlo. Los gatillos están sujetos con un tornillo en cada lado así que destornillaremos esos tornillos en la placa liberando así los dos gatillos. Aparte de los tornillos, los gatillos están pinzados, por decirlo de alguna manera, en dos agujeritos de la placa. Pero bueno, es tan fácil que con el dedo empujar y veis como sale directamente. Como habéis visto antes, mis gatillos están bastante sucios, de estas manchas amarillentas. Y como dentro hay un muelle, no quiero que se oxide ni se moje ni nada, lo que voy a hacer ahora es desmontar los gatillos. Voy a hacer palanca aquí donde os estoy indicando. Manteniendo el gatillo pulsado y haciendo cuña allá, se levanta y sale directamente. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Si veis que estáis haciendo fuerza, un poquito más de fuerza y no sale, parar. Parar, mirarlo bien, pensarlo, porque no es tan tributo. Una vez ya sabes bien el movimiento que tienes que hacer, sale perfectamente. Como veis aquí os muestro el muelle y el botón, el gatillo, sucio y separado ya del resto. Lo reservamos para que no lo perdamos. Y vamos a hacer con el siguiente. El siguiente ya que lo tengo un poquito más controlado, veis donde hago la palanca, abajo, y ya sale directamente muy muy fácil. Entonces ahora ya podemos decir que tenemos el mando completamente desmontado. Aquí tenemos los botones, tener cuidado, que no se os caiga ni nada. Reservarlos, guardarlos en un sitio donde no los perdáis. Y podríamos decir que ahora mismo el primer paso ha finalizado y vamos a ir con el siguiente, que va a consistir en la limpieza del mando. Muy bien, pues para limpiar vamos a empezar con la placa, que en mi caso está bastante limpia, pero bueno, vamos a repasarla, sobre todo los contactos de los botones con un bastoncillo, lo vamos a mojar en alcohol y lo iremos pasando por donde tienen que hacer contacto los botones para limpiar cualquier impureza o suciedad. Y veis que el bastoncito se ha puesto negro, eso es porque hay suciedad, así que lo iremos pasando a todos los contactos. Y una vez hemos pasado el bastoncito, pues intentaremos sacar el polvo, en mi caso pues con un pincel seco que tengo. Lo pasaré un poquito para quitar el polvo. Y una vez hemos limpiado el circuito, pues lo reservaremos e iremos con todas las piezas del mando a lavarlas, en este caso en la pila de mi lavabo. Bueno, ya estamos aquí en el lavabo y lo que vamos a hacer es llenar con agua caliente. Podéis utilizar cualquier otro recipiente, pero yo soy así de bruto. Pondré un jabón, un gel de cuerpo, un jabón neutro. Mi intención es remojar un poquito las piezas, que la mierda se reblandece un poco y para ello voy a ir poniendo todas las piezas dentro y voy a esperar unos 5 minutitos a que toda la mierda se reblandezca bien. Pues pasados 5 minutos, voy a utilizar un cepillo de dientes y bueno, lo que voy a hacer es pieza a pieza quitar la mierda. Como veis aquí, os estoy mostrando el botón A, estaba lleno de mierda y gracias al cepillo sale perfectamente la mierda. Y esto es lo que toca ahora, un poquito de rascar todas las partes sucias del mando y bueno, ir cepillando botón por botón, gatillo por gatillo y carcasa por carcasa. Y una vez todo está limpio, pues queda aclarar bien cada pieza, que no quede ni rastro de jabón y secarla. Así ya la tendremos limpia y preparada para el siguiente paso que va a ser el blanqueamiento. Pues ya me encuentro en el balcón aprovechando los últimos minutos que me deben de quedar de sol, así que la mesa del balcón que tengo la he cubierto con un cartón de una bolsa de una tienda y bueno, lo que voy a hacer es colocar las piezas que voy a blanquear y para blanquearlas, como os he dicho, lo voy a hacer con agua oxigenada en crema exacta, concretamente esta que me costó 6 euros en una tienda de peluquería y vamos a ver si funciona. Vamos a ir echando por toda la superficie de la carcasa de manera generosa y con este pincel que encontré en un chino que nunca utilicé, pues pensé que sería una buena idea utilizarlo para este experimento. Ya que a ser de silicona, pues luego se puede lavar fácilmente y usarlo más veces. Veis que voy poniendo bastante por toda la carcasa y esto es lo que vamos a ir haciendo con las demás partes y botones. Embadurnarlo del agua oxigenada en crema y posicionándolo hacia el sol. Una vez está todo bien cubierto de agua oxigenada en crema, lo que vamos a hacer es dejarlo media horita el sol, luego lo giraremos y volverá a estar otra media hora. Bien, ya ha pasado media hora, así que me propongo a girarlo para que dé más o menos a todas las partes el sol por igual, pero ya sabemos que el sol se mueve, pero bueno, vamos a intentarlo. Moveremos alguna pieza si vemos que ha quedado un poquito, o si ha caído por el viento y tal. Y lo dejaremos media hora más. Bien, ya ha pasado la media hora, como veis me estaba quedando sin sol, así que lo voy a recoger todo y me lo voy a llevar a aclarar. Vuelvo a estar en el lavabo y vamos a aclarar todas las piezas para quitarle los restos de agua oxigenada y lo que quiero es verificar cómo se ha comportado el material a una hora de exposición al sol con la agua oxigenada en crema. Así que con paciencia vamos a quitar todo el agua oxigenada de cada parte del mando y acordémonos de secarlo todo bien. Una vez sacado del agua nos volveremos a asegurar que está todo seco y por lo que veo, veo como que aún queda un poquito de amarillento por los lados, lo estáis viendo. Pero que en general tiene ya un color muy parecido a mi mando que estaba como nuevo. Aquí vemos como el joystick aún le falta bastante, está un poquito amarillento. Y por lo demás todo está bastante bien. Así que las partes que son más necesarias me las voy a llevar al lavadero porque por la tarde voy a tener sol allá. Bien, ya han pasado unas horas y está a punto de decir, está a punto de amanecer en mi lavadero. Por lo tanto he ido con todo el papel sucio de agua oxigenada encima de la lavadora y voy a preparar las piezas para que cuando venga el sol ya esté todo listo. No voy a tener más de una hora de sol, así que la estrategia que voy a seguir es poner el reloj cada 15 minutos e irlo girando. De esta manera haré cuatro giros en una hora y yo creo que con la hora de antes y esta en dos horas va a estar todo bastante blanco. Bueno, pues ya está aquí el sol, así que vamos a empujar con el pincel todos los componentes que faltaban un poquito de blanquear para que le dé bien y esperaremos 15 minutos. Pasados los primeros 15 minutos haremos un leve giro y si hay alguna pieza que ha quedado en la sombra pues la pondremos al sol y volveremos a esperar 15 minutos más. Otra vez, ahora la giraremos hacia el otro lado y esperamos 15 minutos más. Y en la última ronda pues la giramos completamente y ya nos faltaría esperar los últimos 15 minutos. Una vez ha pasado ya la segunda hora, recogeremos todo y volveremos a aclarar. Como hemos hecho antes, aclararemos todo bien, lo secaremos y esperemos que quede todo perfecto. Bien, ya estamos en el último paso y una vez secado todas las piezas pues vamos a proceder a volver a montar el mando. Primero pondremos los botones y el pad y una vez colocado reservaremos la parte delantera. Ahora cogeremos la placa porque vamos a montar de nuevo los gatillos. Fijaros bien de cuál es el gatillo izquierdo y cuál es el derecho. Es muchísimo más fácil el montaje del gatillo que el desmontaje. Luego va pinzado en la placa con un simple clic y es igual de fácil sacarlo como ponerlo. Bueno, los gatillos ya están colocados, ahora solo faltará apretar los tornillos que llevaban para sujetarlos. Recordaros que llevaba un tornillo en cada lado. Bien, pues ya están colocados. Y ahora vamos a aprovechar para poner el joystick analógico. También es muy fácil, veréis que tienen unas marcas que coinciden con unos agujeritos que hay en la placa. La verdad es que es muy sencillo colocarlo y luego el joystick lo colocamos bien y presionamos. Cuando hagáis el clic ya veréis que está todo colocado. Bien, ahora está el soporte de las tarjetas donde lo colocaremos de la misma manera que estaba puesto pero que no apretaremos los tornillos porque antes debemos de ponerlo sobre la carcasa de delante. Así que cogeremos la carcasa de delante y aprovecharemos para poner todas las almohadillas de contacto. Una vez puestas ya pondremos la placa por delante, la haremos encajar con los agujeros que tiene y apretaremos el soporte de las tarjetas con los dos tornillos que tiene uno en cada lado y posteriormente volveremos a poner los dos tornillos que sujetaban la placa a la parte delantera del mando. Ahora colocaremos el cable. Primero lo que debéis hacer es volver a pinzar el bus de datos con la placa. Es un simple clic. Y una vez puesto, colocaremos el cable en la ranura que viene y procedemos a tapar el mando. Ahora mismo ya tendríamos el mando tapado y solo nos faltaría enrascar los seis tornillos iniciales. Una vez puesto, comprobamos que los botones reaccionan bien y aquí os enseño cómo ha quedado. La verdad es que incluso ha quedado más blanco que el que yo tenía ya que el que yo tenía no estaba amarillo pero también ha pasado sus años. Obviamente el mando ha quedado como nuevo. Tiene un blanco precioso. La verdad ya lo estáis viendo. Y nada, pues hasta aquí todos los pasos y ahora acabaré con un poquito de valoración final de este vídeo. Pues muy bien chicos, ya habéis visto el resultado. Es realmente fantástico. Está más blanco que mi mando que claro, mi mando ya tiene sus años. Se habrá amarillado un poco, no tanto como estaba este pero sí lo suficiente como que ahora se note bastante la diferencia. Ya sabes que siempre hay información más detallada en mi blog y bueno, lo único así como alguna pega que he encontrado durante el proceso de blanqueamiento es que se ven unas sutiles rayas que me recuerdan que es cuando he puesto el agua oxigenada en crema con el pincel. Al ponerlo así con el pincel pues no deja de ser como unas rayitas. La solución a esto yo creo que sería llenarte la mano de crema y embandurnarlo con la mano que quede todo bastante uniforme y yo creo que así ya no saldría nada. Pero bueno, como primera prueba la verdad es que casi esto lo que estoy diciendo ni se nota y realmente prefiero un mando así que como estaba antes. Ha quedado como nuevo. Este es el primer vídeo que dedico a Dreamcast, a la restauración de Dreamcast y espero que vengan muchos más. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!